Este es un escarabajo, pertenece a los insectos, fue un huevito, luego sufrió metamorfosis y luego se transformó en este adulto, él tiene sus alas escondidas, cuando quiere sale volando, no hace nada, lo puedes tocar si quieres, tócalo, él no hace nada a los humanos, pero si se alimenta de plantas y vegetales, cuando un bichito, cuando un animalito de estos entra a la casa no hay que gritar, solamente con cuidado sacarlo, porque también tiene derecho a vivir, a vivir, muy bien, está claro la última vez, es un escarabajo.